¿Qué dice la PIPOL? En los de una semana el canal llegó a 200 suscriptores y los videos han llegado a más de 1500 visualizaciones, todo esto nos inspira y nos motiva a seguir. Gracias a quienes ya se suscribieron y a los que no lo han hecho los invitamos a que se suscriban en este momento y den click a la campanita para recibir las notificaciones cuando subamos nuevos videos. Septiembre viene con todo, algo especial se celebra en septiembre y estará a cargo de Fabiola Corona, no se lo pueden perder. Gracias también a los que escribieron sus respuestas a las preguntas del video anterior sobre la determinación del sexo en tortugas marinas, si no lo han hecho les recomiendo que lo vean primero, el enlace está aquí arriba o aquí arriba y luego regresen, porque hoy en este video responderemos a esas preguntas, así que quédense, no se imaginan lo que les contaré. Hoy, ¿cómo se sabe a simple vista si una tortuga marina es macho o hembra? ¿Las tortugas marinas abandonan a sus crías? ¿El calentamiento global no puede ser? Así que, ¡vamos! Vamos a iniciar con esta pregunta, que no la hicimos en el video anterior, pero varios de ustedes la hicieron. Es una pregunta muy común, sobre todo con las mascotas. ¿Qué chulo tu chucho, es chuchito o chuchita? ¿Qué bonito tu gato, es gatito o gatita? ¿Lorito o lorita? ¿Periquito o periquita? ¿Cómo saber si las tortugas marinas son hembras o machos? ¿Es tortugo o tortuga? Pues en los neonatos, es decir, los recién nacidos, no se puede saber a simple vista si son hembras o machos, no existen características corporales que nos permitan hacer esta diferencia. La única manera que existe para saber con certeza si una tortuga marina recién nacida es macho o hembra, es llevarlas al laboratorio, tomar una muestra del tejido de las gónadas, hacer un procedimiento para teñir ese tejido y por medio de un microscopio observar las estructuras que nos permitirán identificar si es ovario o testículo. En los programas de conservación de tortugas marinas es todo un reto por la dificultad que representa, pero es información básica que se debe tener. Saber la proporción de sexos de neonatos que se están liberando al mar. Precisamente ese es el tema central de mi tesis de maestría, evaluar si es posible utilizar características morfométricas en los neonatos como una herramienta para diferenciar entre machos y hembras. Por el momento mejor no los enredo más en este tema, ya en otro video explicaré detenidamente con imágenes y videos todo el desarrollo de esta investigación. En las tortugas marinas adultas es más sencillo, para empezar los machos no tienen por qué salir del mar, si van caminando por la playa y ven una, seguramente es una hembra. Los machos salen del mar y se pueden encontrar en la playa, solo si están muy enfermos o muy lastimados. Las hembras salen a la playa a construir el nido y depositar los huevos, únicamente para esto, el resto de su vida la pasan en el mar. Si un día nos embarcamos y vamos a mar abierto y vemos tortugas marinas, tenemos que buscar la cola. Los machos tendrán una cola mucho más larga que las hembras, la cola de las hembras es bien corta, apenas sale del caparazón. Hay otras características que permiten diferenciar a machos y hembras, pero no son fáciles de ver, nada, prefiero que se queden con esto, cola larga machos y cola corta hembras. Al final uno de los objetivos de la divulgación científica es dejar preguntas, dejar inquietudes y a ustedes pueden ir a profundizar e investigar más. Pregunta 2 ¿Será que las tortugas marinas regresan a cuidar sus nidos? ¿De verdad abandonan completamente a sus crías? Pues sí, las tortugas marinas no regresan a cuidar sus nidos, ellas los dejan ahí en la playa y no vuelven a saber de ellos nunca más. Los nidos son incubados por el calor de la arena y las pequeñas tortugas nacen solas y solas llegan al mar. Las tortugas marinas hembras prácticamente son unas máquinas de producir huevos, los producen en grandes cantidades, masivas y al nacer las pequeñas tortugas muchas de ellas morirán y al final pocas llegarán a crecer hasta convertirse en adultos, ellas tardan entre 10 a 12 años para llegar a la madurez sexual y poder reproducirse. Esto que ocurre con las tortugas marinas es un patrón que se repite en muchas otras especies incluyendo plantas, peces, roedores, etc. En 1967 los ecólogos MacArthur y Wilson publicaron un libro en el que exponen la teoría de biogeografía insular en la que introducen a la ecología los términos de selección R y selección K. La clasificación de las especies de acuerdo a estos términos implica el análisis de varios aspectos dentro de la biología de cada especie. Si nos enfocamos en la estrategia reproductiva, las especies con selección K muestran poca producción de descendientes o crías, un extenso cuidado de los padres y alta probabilidad de sobrevivencia de los hijos. ¿Qué especies creen ustedes que se incluyen en este grupo? Pues sí, nosotros, los humanos. Lo más frecuente es que las mujeres tengan un hijo a la vez. Es raro cuando nacen gemelos y casi nunca nacen trillizos. Los cuidados de los padres son extensos, en algunos casos muy extensos, así que ¡vete ya de donde tus padres! ¡Vuela ya! La selección K también se observa en los elefantes, en las ballenas, delfines y en qué otras. ¿Qué otras especies incluirían ustedes dentro de la selección K? Pueden dejar su respuesta abajo en los comentarios. Selección R. Por otro lado están las especies con selección R, las cuales muestran una alta producción de descendencia o crías, no existe cuidado de los padres o si existe es muy bajo y la probabilidad de sobrevivencia de las crías es muy baja. ¿Como quiénes? ¿A qué les suena esto? Producción de muchas crías, no existe en cuidado de los padres, baja probabilidad de sobrevivencia de las crías, las tortugas marinas. Pues sí, así son. La naturaleza es como es y nuestro trabajo es continuar descubriéndola, a través de mucha observación, mediciones, experimentos, análisis, seguir observando, midiendo y contando al mundo lo que descubrimos. En fin. Y entonces, ¿las mamás tortugas abandonan a sus pequeños? Sí, como dijimos antes, los dejan ahí y no vuelven a saber de ellos, pero les dejan una bolsita de comida. Cada neonato recibe una ración de comida y tendrá para alimentarse durante los primeros días. Cada neonato nace con un saco vitelino. ¿Ah? ¿Saco qué? El saco vitelino es como una pequeña yema de huevo que las tortugas resignacidas llevan dentro de su cuerpo y se ubica adentro en el vientre. En ocasiones ocurren anomalías durante la formación del embrión y el saco vitelino queda expuesto. Esta ración de alimento les dará la energía para salir del huevo, remover la arena del nido hasta salir a la superficie en la playa y con sus pequeñas aletas impulsarse frenéticamente hasta llegar al mar, pasar las fuertes olas y si tienen suerte de no toparse con un depredador, llegar a un sitio donde encuentren comida. Porque la comida del saco vitelino se acaba. Y si después de esto no encuentran comida, pues complicado, ¿no? Pregunta 3 ¿Qué efecto podría tener el calentamiento global en las poblaciones de tortugas marinas? Una de las amenazas del calentamiento global sobre la biota es el impacto sobre las especies con determinación del sexo dependiente de la temperatura. Y es que la influencia de la temperatura en la determinación del sexo no es algo exclusivo de las tortugas marinas. Muchas otras especies presentan este mismo patrón y también se ven afectadas por el calentamiento global. El efecto que podría ocurrir es la feminización de la población, ya que al aumentar la temperatura ambiental podría aumentar la temperatura dentro del nido y llegar a producirse solo hembras. Investigar esto en tortugas marinas es complicado. Si recuerdan, ellas tardan entre 10 y 12 años en llegar a la madurez sexual y tendríamos que observar los cambios en la proporción de sexos en varias poblaciones de adultos durante varias generaciones y evaluar si existe una inclinación a la feminización relacionada al calentamiento global. La información que existe es gracias a los programas de conservación de tortugas marinas a nivel mundial, en donde se registran las temperaturas de los nidos y proporción de sexos en los neonatos que se liberan al mar. Con esto se puede tener una aproximación a lo que ocurre. Además, se han utilizado programas informáticos de simulación, se ingresan datos del pasado y del presente y se hacen simulaciones que proyectan lo que podría ocurrir en el futuro. En las playas del pacífico de Guatemala se ha registrado la temperatura de la arena y se han obtenido datos que sobrepasan los 35 grados centígrados, lo que teóricamente hace inviable el desarrollo de todo el nido, es decir, ni hembras ni machos. Estos datos son picos que se han registrado por periodos de tiempo. No crean que la arena está siempre a 35 grados centígrados. El desarrollo efectivo de los embriones se da entre un rango de 27 a 34 grados centígrados. Temperaturas menores o mayores a este rango afectan seriamente el desarrollo. La feminización de las poblaciones de tortugas marinas es una posibilidad, es una amenaza y hay que seguir investigando para obtener más información y buscar métodos más eficientes para evaluar la particularidad de este proceso a gran escala. Para tener una mejor perspectiva, no solo de esto de las tortugas marinas y el calentamiento global, sino en otros aspectos ambientales y sociales, hay que seguir investigando, seguir observando y analizando, para tomar decisiones informadas. La voz de la ciencia debe hacerse cada vez más fuerte y que al tomar decisiones políticas resuene la pregunta ¿Qué dice la ciencia? Si estás de acuerdo con esto o si no lo estás pero te gustó el video, déjanos un like y suscríbete y dale click a la campanita para no perderte ningún video. Si deseas consultar la literatura que utilizamos para elaborar el contenido de este video, puedes ir a las referencias abajo en la descripción. Hasta pronto.